¡Suscríbete al canal! México, como los BRICS, es una potencia emergente. Incluso ese fue uno de los factores que hicieron de que esos países se uniesen para hacerle contrapeso a Occidente, más específicamente a la dolarización del planeta, donde prácticamente las transacciones a nivel internacional los domina el dólar estadounidense. Por lo tanto, esta idea de que los BRICS en cualquier momento le harían contrapeso a los Estados Unidos y a su moneda era simplemente cuestión de tiempo. Los Estados Unidos incluso en estos momentos tienen una leve preocupación porque realmente si Rusia, China, la India, Sudáfrica y Brasil se uniesen ya en un bloque, digámoslo así, importante de bloqueo del dólar, pues pondría en caque la hegemonía de los Estados Unidos, que ha sido algo incluso que los países de Oriente prácticamente han querido desbancar amigos desde siempre. El BRICS busca ampliarse. Es tanto así que ya tiene Argentina en la mira y hay que esperar que dice el diputado, que en estos momentos es el más sonado a ganar la presidencia en Argentina, apoyar o no esta iniciativa de unión del país a los BRICS. Lo cierto del caso es que México es una potencia emergente que buscaría claramente un posicionamiento. Después de todo lo que ha hecho, el país merece claramente un reconocimiento internacional y al parecer los BRICS le abrirían esta puerta. Aunque últimamente la idea no le ha sonado mucho a los mexicanos, hay un sector del país que sí piensa que México ingresando a los BRICS tendría una importantísima participación de poder a nivel internacional y no estaría solamente limitado a lo que diga la potencia norteamericana. Los mexicanos tendrían que poner en lupa realmente los beneficios que tendría claramente entrar a esta organización, teniendo en cuenta que las diferencias culturales, políticas y sociales son muy grandes. A eso hay que sumarle que el BRICS incluso hace tan solo unos días lanza una moneda de algo simbólica, de 100 BRICS, y que claramente tendría que basarse ya sean las reservas de oro, petróleo, gas o en cualquier otro tipo de moneda tipo fiat, donde la confianza, que claramente sería muy dudosa, ya que muchos países no estarían de acuerdo en aportar su capital a países que apenas están buscando una estandarización global de sus economías, pues señores, eso sería más un problema que cualquier otra cosa. Los BRICS es una gran comunidad de países que busca claramente estandarizarse y limitar el poderío del dólar en el mundo y así claramente tener muy lejanamente las sanciones que los Estados Unidos imponen a lo que precisamente ellos catalogan una opresión de un imperialismo. Estados Unidos para Oriente es un imperio que busca dominar el mundo para siempre y ellos lo miran más por el lado del resentimiento geopolítico que cualquier otra cosa. Por lo tanto, los Estados Unidos mexicanos tendrían la opción que se les está presentando en estos momentos la gran posibilidad real de que hagan parte de un bloque, el cual les daría quizá una forma más de comerciar globalmente sin necesidad de estar pidiéndole permiso al país, prácticamente que los ha hecho semipotencia, ya que a pesar de todo, los Estados Unidos mexicanos, por más de que los trolls o haters lo nieguen, ellos han logrado mucho de su desarrollo gracias a los Estados Unidos y a todos los migrantes mexicanos que, pasando sus remesas a sus congéneres en el país azteca, pues claramente lograron salir adelante. Todo esto es historia patria, señores, pero los Estados Unidos mexicanos, a pesar de que fueron ultrajados y que les quitaron la mitad del territorio, no todo es un llanto, ya que Estados Unidos igual es el país que más le ha aportado el crecimiento de México. Por lo tanto, eso es un problema más que todo de conveniencias. ¿A dónde apuntarían los mexicanos? Si a una economía que es mucho más estable y con el cual ya comparten muchísimos tratados, entre ellos el T-MEC, o ensayar con los BRICS, un bloque económico que busca hacerle frente precisamente al país con el cual México tiene su principal frontera. Señores, esto tiene que ponerse en lupa porque si las personas toman todo esto a la ligera, pues podría traer más problemas que beneficios. Incluyendo, señores, resentimientos entre los pueblos, ya que todos los países que fundaron esto o son de ideología totalmente de izquierda o son personas que no están de acuerdo con que el dólar siga siendo el rey y amo del mundo y que por ahí se hagan todas estas transacciones. El BRICS sería la moneda prácticamente que haría contrapeso al dólar y disminuiría claramente su demanda, haciendo que Estados Unidos pierda su hegemonía en cuestión de tiempo y que los países emergentes claramente creen este sistema que busca claramente reemplazar el que ya existe. Esto ha sido claramente algo del tiempo, no es algo que sea reciente. Todo esto ha pasado durante todo el tiempo, durante todos los siglos, señores, en los imperios, en todos los países. Pero es hora de que ustedes como mexicanos se pongan las pilas y piensen, ¿será que el país sí puede entrar en caso tal de que le extiendan la carta para que ingrese? ¿O creen que realmente no es necesario entrar a los BRICS? ¿Sería una gran opción o sería un fracaso a largo plazo? Los países deberían pensar en lo que más en esos momentos sea a corto, mediano o largo plazo. Les haría un, no sé, tendrían algún beneficio. Pero si se ponen en tela de juicio, si realmente es más beneficioso estar en un bloque que ya existe y que de cierta forma podría antes unirse y crear un bloque hegemónico o ensayar con países que geográficamente están muy lejos y que políticamente tampoco están muy cerca a México ya que el país es neutral, al menos en su política de militarización o de ataques internacionales o participación en algunas guerras. Entonces, señores, es hora que en estos últimos segundos pongan en la caja de comentarios es claro poner en base de que no hay en estos momentos una opción para que México ingrese a los BRICS pero siempre ha estado en la opción de las grandes potencias ya que es una potencia emergente y eso es lo que precisamente reúne los BRICS. Señores, ¿les gustaría que el país ingresara a este bloque o no? Déjenlo en la caja de comentarios con sus argumentos. Hasta la próxima, señores. Gracias. Gracias. Gracias.